El gobernador Javier Corral solicitó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador un adelanto de 1.500 millones de pesos de las participaciones federales para recibirlas este mes y así poder cerrar el año fiscal 2018, esto, dijo, debido a que el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto no depositó nada para las arcas chihuahuenses. Puntualizó que el adelanto de las participaciones se solicitó para diciembre y no para enero, ya que el gobierno del estado debe cumplir con el pago de nóminas, la segunda parte de aguinaldos y demás prestaciones, y ya tuve la reunión con El subsecretario de Hacienda, aquí le acabo de entregar y me acaban de recibir la solicitud, le estoy pidiendo que nos adelante participaciones por 1.500 millones de pesos para pagarlas en 10 pagos, meses de enero a octubre, explicó. Comentó que también le insistió a López Obrador acerca del apoyo para el cierre fiscal, a través del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. Una vez que comprobaron que Chihuahua era el único al que no se le depositó, afirmó, se comprometió a ayudar por medio de algún depósito en estos días. El mandatario informó que el presidente se comprometió a apoyar al estado de Chihuahua desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, para reestructurar toda su deuda pública. Lo que nosotros estamos planteándole al Congreso es reestructurar toda la deuda del Estado, toda la deuda, la bancaria, la bursátil, los bonos, cupón cero, el crédito que tenemos con los bancos, hacer una reestructura que no implique aumento del monto de la deuda, detalló en videoconferencia. Además, compartió que se acordó que en una segunda mesa de trabajo con López Obrador revisar los esquemas de la descentralización educativa, ya que el desfasamiento y desactualización de los principales tabuladores y fórmulas con las que fue planteada se han convertido en una carga para los estados, particularmente para el nuestro, porque no sé si ustedes sepan que Chihuahua es de los estados que más pone recursos propios al proceso educativo de descentralización, lo que nos representa un déficit que incluso sigue aumentando, dijo. Con información de Reforma. En esta nota, Chihuahua Javier Corral AMLO. En esta nota, Chihuahua Javier Corral AMLO.